Muy buenos días a todos. Bienvenidos al curso de Balances de Materia y Energía. Antes de comenzar, me gustaría saber si tienen alguna duda o pregunta. No, ninguna. Profesor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fernanda. Gracias. Bueno, entonces, bueno, les comento también que en la plataforma, acá en donde dice notas del curso, van a encontrar las notas. Bueno, aquí van a encontrar también las del curso pasado, pero este curso está acá como semestre 20, 21, 2. Sí, para que las puedan, bueno, sí, las necesitan, ahí está. Bueno, y acá estamos trabajando, vean que ya esos últimos comentarios en relación a las operaciones y procesos. Pues con eso cerramos esta parte. Yo sé que falta, por ejemplo, abordar otros procesos, otras operaciones. ¿Dónde busco más información, no? Se estarán cuestionando. ¿Dónde puedo acceder a más información sobre procesos en específico? Ya sea que se desarrolle en la industria del papel, en la industria del estilo, en la industria de los jabones, etcétera. ¿Dónde encontrar esa información precisa, no? Entonces, acá en esta parte, les pongo tres referencias. Yo tengo las referencias en digital de este. Entonces, este de aquí, voy a tratar de subir en una carpeta en Drive, los tomos, porque son muchísimos tomos, son 20 tomos, ¿no? Estos dos, el de Maqueta y Hullmans, que son dos referencias básicas para buscar información sobre procesos, tanto el diseño, las operaciones unitarias, los procesos unitarios, se encuentran en la facultad. Entonces, ahorita no hay la posibilidad. Les puse un enlace donde los lleva a, ya sea la página de la Biblioteca Central, que da una descripción sobre estas enciclopedias, te presenta el índice, etcétera, pero no las tiene tampoco en digital, ¿no? O sea, no hay acceso digital a los documentos en PDF. Pero, bueno, lo que mi intención de ponérselos es que sepan cuál, dónde buscar, ¿no? Dónde buscar una operación o un proceso unitario, en particular, para su vida profesional. Entonces, por eso se los pongo acá, para que los tengan presentes, ¿no? En algún momento van a necesitar algún proceso. Entonces, información, ¿no? Sobre ese proceso, dónde comenzar. Yo recomendaría por alguna de estas tres referencias, Maqueta, Kirk Otmer, o Hullman, las clásicas, para buscar procesos, características, equipos, tipo de material, incluso algunos rendimientos. Por ejemplo, hay, en estos libros, también se sistematiza, por ejemplo, resultados de alguna planta piloto. Por ejemplo, hay cartas o gráficas donde presentan rendimientos en función, por ejemplo, de la longitud de un reactor, en tiempo de reacción, etcétera, ¿no? Entonces, eso es bastante información. Por eso está en diferentes tomos. Son tomos 20, 30 tomos. O sea, lo que quiero decir es que es mucha información. Entonces, pero bueno, es importante, ¿no? Saber dónde, dónde buscar en algún momento. Entonces, les digo, yo voy a tratar de subir acá en una carpeta en drive, y les pondré en enlace algunos tomos que pude recabar. Después, hay otros materiales, como los procesos unitarios. Entonces, por ejemplo, de todas esas, inglés, pero bueno, un profesor de la Universidad de Granada, este profesor, que se ha dedicado a esta, a los tensoactivos principalmente, a fabricar, comercializar, etcétera, tensoactivos, y a la administración de la tecnología. Bueno, pero bueno, tiene una asignatura que se llama Procesos Químicos Industriales, y tiene varias presentaciones, por ejemplo, acá. Bueno, acá es más sobre la industria química en España, y después empieza la industria, la producción de productos básicos, ¿no? Gas de síntesis, etcétera, formaldehido, ácido fórmico, cianuro, y acá tiene los PDFs, por ejemplo, del formaldehido, se le dan clic, y tiene el PDF de Hullmans, justamente, de Hullmans, de la, esta, esta enciclopedia que les comento, le tiene esta información, les dice algunas propiedades físicas, algunas, este, por ejemplo, algunos fenómenos que se pueden presentar con ese material, algunos usos, etcétera, y aquí, procesos, una descripción breve de los procesos, cómo se pueden producir, algunos equipos, etcétera. Vamos a ver esta parte, cómo, cómo leer estos diagramas, qué significa cada uno de estos símbolos, y bueno, pero ahí tienen un poco más de información. Entonces, por eso, les pongo un enlace a esta página, también tiene sus presentaciones, entonces, les puede ayudar, ¿no? Para explicar lo que estamos viendo. Y otros materiales de apoyo, acá en esta carpeta, podrán encontrar este libro, que me pareció muy, muy interesante. Es estar en la facultad, pero lo logré escanear. Ustedes lo pueden descargar, y miren que es Ingeniería de Procesos, manual para el diseño de procesos químicos, apropiados para países en desarrollo. Entonces, lo que hacen estos tres autores, es estudiar procesos, por ejemplo, en Hultman, Maqueta, en algunas revistas internacionales, donde hay tecnología, ¿no? Muy, ah, perdón, ¿se están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, perdón. Sí, sí, se ve. Donde, gracias, donde estudian, por ejemplo, procesos muy específicos, ¿no? Entonces, y dicen, a ver, ¿pero cómo se podría adaptar ese proceso? Aquí usa esta denominación de países en desarrollo, que es de la UNEA, no, no, pero del Fondo Internacional, que es los países a los cuales les prestan, ¿no? Para poder desarrollarse, por eso usa ese término. Pero, bueno, entonces, este, pero, bueno, la situación es, aquí lo que cabe resaltar es el ingenio que se tiene para tomar un proceso ya hecho y transformarlo en otro proceso. Entonces, por eso me parece muy interesante la lectura de, la revisión de este libro. O sea, no es que lo lean o no es que les deje de tarea que lo lean, no solamente se los pongo ahí para que digan, a ver, tengo un tiempo libre, busco algún tomo de maqueta, lo encuentro, le doy una revisada, veo la carpeta, veo algún tomo, y eso para que después, en alguna otra asignatura, en algún momento, digan, a ver, ¿dónde encontrar esa información? Y ya sepan hacia dónde ir. Esa es mi intención, ¿no? Bueno, ahora, vamos a dejar por un momento esta parte de los procesos y operaciones unitarias. Era una introducción. Lo que pasa es distinguir entre operación unitaria, son procesos físicos, y procesos unitarios, son procesos químicos. ¿Sí? ¿Cómo se ubican o de dónde surgen? Del análisis de diferentes plantas, de diferentes industrias, se notó que existen unidades que se repiten en diferentes plantas, por ejemplo, unidad de calentamiento, unidad de mezclado, unidad de reacción química, etcétera. Y ahí es donde surgió el término de unitario, ¿sí? De unidad. Entonces, una unidad, un bloque, donde se realiza siempre esa operación, no importa si es la industria del papel o la industria textil. ¿Sí? Y la diferencia es operación unitaria, son procesos generalmente de separación, son fenómenos de separación, fenómenos físicos, mientras que los procesos unitarios son fenómenos químicos, reacciones químicas. Muy bien. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es tipos de diagrama. dígame. Perdón, perdón, antes de que pase al siguiente tema, yo tengo una duda respecto a la clase anterior, cuando hablábamos de la absorción. Ah, que voy a pasar. perdón, perdón. Sí, dígame. Usted mencionaba que es un proceso que de transferencia que va desde una fase, en este caso una fase alfa a una fase beta y que se puede hacer, por ejemplo, en estado líquido, de líquido a líquido, de sólido a sólido y así. Pero mi duda es, se puede hacer, por ejemplo, de sólido a líquido, de gas a sólido, de líquido a gas o solamente tiene que ser el mismo estado de agregación para ambas fases. ¿se refiere a absorción? Bueno, en los dos casos, aquí lo puse de forma genérica, alfa y beta, pero puede ser cualquier combinación de fases. Acá puede ser alfa, puede ser sólido, líquido o gas y beta puede ser sólido, líquido o gas y pueden ser las combinaciones que se le puedan ocurrir. Ahora, hay ciertas limitaciones, por ejemplo, en el caso del sólido, el sólido, pensemos en este, ¿no? Este material. Pensemos, ese es un sólido. Ahora, la diferencia, por ejemplo, con un gas o con un líquido es la alta viscosidad del sólido. O sea, su viscosidad es varios órdenes de magnitud mayor a la de un líquido. Entonces, eso hace que la movilidad, bueno, una de las razones hace que la movilidad de las partículas del sólido sea muy baja y por lo tanto la rapidez con que las partículas puedan abandonar el sólido para ir a alguna otra fase, alguna fase líquida, alguna fase sólida, pues, esta rapidez es muy baja, muy baja. Entonces, desde el punto de vista práctico, en algunos casos, en algunos casos, se puede considerar que no se da este proceso. ¿Por qué? O sea, no significa que realmente no se dé, pero es tan lento que no en el tiempo de operación, por ejemplo, de algún proceso o el tiempo de observación de este fenómeno, no es tan notable esta transferencia de materia del sólido hacia alguna otra fase. Entonces, pero esto no significa que no se dé, sí se da en todos y hacia cualquier tipo de sólido hay una transferencia de materia de una fase de sólido hacia el líquido o hacia el gas. Nada, es que la rapidez es muy baja. Sí, hay algunos sólidos, por ejemplo, en donde inmediatamente entra y se disuelve, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una absorción, ¿no? Se disuelve, por ejemplo, el sólido se disuelve en el líquido o se disuelve en un gas. Ahí es un proceso de absorción y ahí sí la rapidez es notable. No sé si respondo, ¿sí queda un poco más claro? Sí, maestro, muchas gracias. No, gracias, José, también. Muy bien. Entonces, bueno, nada más para repetir, absorción es una transferencia de materia de una fase volumétrica a otra fase volumétrica, mientras que la absorción es la transferencia de materia de una fase volumétrica hacia la superfíritura y de la fase volumétrica beta hacia la superficie. Son fenómenos muy interesantes que después ustedes indagarán un poco más sobre esto. En esta parte de la absorción, constantemente se habla de la absorción en muchos procesos, no se le denomina absorción, se le denomina, por ejemplo, solubilización, integración, bueno, más bien solubilización, siempre se habla de solubilización. Un sólido se solubiliza en un líquido o un gas se solubiliza en un líquido. Entonces, generalmente está ahí incluido el término de absorción, pero también podemos hablar de absorción química, donde además de solubilizarse, reacciona químicamente, por ejemplo, en el cuerpo humano nosotros absorbemos y en ese proceso de absorción modificamos la estructura de los alimentos para poder integrarse a nuestro sistema. Bueno, este tema ustedes lo verán en una asignatura completa y este lo ven en diferentes asignaturas, no como directamente como el término de absorción, sino con diferentes formas, solubilización, ya sea de un sólido en un líquido, entre dos líquidos, o de un gas en un líquido, o un gas en un sólido, etcétera. Muy bien. Hasta aquí ¿alguna otra pregunta o duda? Ninguna problema. Ok, gracias, El Salvador. Gracias. Muy bien. Entonces, bueno, acá queda más material, yo sé que son muchas cosas acá en operaciones, procesos unitarios, por ejemplo, acá les puse una, me dice operaciones unitaria, les puse un compendio de diferentes, se ve el documento, donde son diferentes operaciones sanitarias, es un compendio, ¿no? Por ejemplo, acá se habla de absorción y humedificación. Acá se habla de absorción y algunos equipos, o sea, son este, algunos ejemplos, una descripción de ejemplos, una descripción de casos de estudio, hay desentrefugación, son, general, operaciones sanitarias. Muy bien, bueno, entonces, vamos a pasar ahora a los tipos de diagramas en ingeniería química. Voy a usar una presentación que está acá y ustedes pueden ir viendo. Voy a copiar el enlace por si lo tienen que avisar. Vamos a trabajar en este momento con esta presentación y después vamos a trabajar con este documento en PDF que trae una nomenclatura, una nomenclatura sobre los diferentes tipos de diagramas. Pero bueno, comenzamos con la presentación. Lo voy a cambiar de ahí. Vamos a ver. Bueno, esta es la presentación que les comentaba que está en el enlace. Es juego para los que acaban de ingresar. Ahí están. Y bueno, nada, para concluir esta parte de procesos unitarios, operaciones unitarias, algunos, les comentaba, hay diferentes formas de ver a la ingeniería química. Algun, desde la facultad de química se ve como las fuerzas motrices que generan estos procesos unitarios y estas operaciones unitarias, mientras que en otras universidades, otras facultades u otros enfoques, la ingeniería química es una, es la suma de los procesos unitarios y operaciones unitarias. Entonces, esa es la definición de ingeniería química desde ese punto de vista. Nada más para concluir esta parte. Ya vimos unos comentarios sobre estas operaciones unitarias, procesos unitarios, algunos ejemplos, son muchísimos más y no nos daría tiempo de ver todos con detalle. Bueno, ahora, estos procesos unitarios y estas operaciones unitarias, para poder, digamos, describirlas en una, o describir todas estas operaciones y procesos unitarios en una planta, se requiere de una herramienta, una forma gráfica de representarlas. Esta forma gráfica son los diagramas de proceso. Y vamos a tener en general tres diagramas de proceso para la ingeniería química. Hay otros diagramas, por ejemplo, si a ustedes les interesa la parte de las instalaciones eléctricas, las instalaciones neumáticas, la infraestructura, o sea, las columnas, los soportes, qué parte del piso puede soportar una mayor carga viva, una mayor carga muerta. Entonces, todo eso es, o sea, por eso es muy importante que en una planta estén trabajando en conjunto ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, gente que sepa sobre la parte del laboratorio, los UFBs, por ejemplo, químicos analíticos, etcétera. Bueno, en este caso, estos diagramas, estos tres diagramas solamente están restringidos a la parte de la ingeniería química, pero hay otros diagramas que ustedes se van a, en los que se van a encontrar, el diagrama unifilar, que es un diagrama en donde se ve las instalaciones eléctricas, el diagrama de la instalación neumática, es decir, del aire comprimido para mover ciertos elementos mecánicos, etcétera. Muy bien. Entonces, acá tenemos tres tipos de diagramas, diagramas de bloques, que es, en general, o sea, ¿cómo decir? A ver, no me entiendo. Voy a, el nivel de detalle de cada uno de estos diagramas aumenta desde el diagrama de bloques hasta el diagrama de tubería e instrumentación. Es decir, el diagrama de bloques nos va a presentar el proceso o la operación unitaria de forma general, ¿sí? A grandes rasgos, sin detalles en las partes que forman cada una de estas operaciones o procesos unitarios. Conforme pasemos, por ejemplo, del diagrama de bloques al diagrama de flujo de procesos, ¿sí? Este diagrama de flujo de procesos aumenta en detalle, ¿no? Nos dice en dónde va a entrar la corriente, qué característica tiene el equipo donde van a entrar las corrientes, cómo se van a mezclar, qué operaciones o qué procesos unitarios ocurren dentro de ese equipo. Y en el diagrama de tubería e instrumentación, el detalle va a aumentar, no solamente nos va a decir qué tipo de operación, qué tipo de proceso, la posición de entrada de cada una de las corrientes, sino adicionalmente me va a decir dónde van a estar o cuántos codos va a tener esa tubería para poder ingresar a ese equipo, cuántas T's, vamos a tener cuántas válvulas, necesitamos una válvula de entrada, una válvula de servicio, una válvula para vaciar el tanque, una válvula para descomprimir el tanque, etcétera, o sea, nos va a decir las válvulas, las tuberías, dónde van a entrar las tuberías y además nos va a hablar de la instrumentación, cuántos manómetros necesito, dónde necesito medir la presión, dónde necesito medir la temperatura, la colocación de estos instrumentos, de estos manómetros, principalmente termómetros e instrumentos para medir el flujo, el flujo de materia, puede ser flujo másico, flujo volumétrico, hay unos incluso que miden, son capaces de medir la concentración mediante, bueno, para ciertas sustancias, no para todas, mediante, por ejemplo, ondas mecánicas, por ejemplo, midiendo la velocidad del sonido, puedes medir la densidad, y puedes distinguir mediante una curva de calibración cuál es su concentración a través de esta densidad o tomar muestras para medir índices de refracción y medir con una curva de calibración la concentración de esa tubería y tener una medición en el proceso mismo, o sea, no es necesario tomar una muestra y llevarlo al laboratorio, esperar un tiempo y luego ya recalibrar, digamos, la apertura de una válvula, sino que directamente en la tubería allá hay instrumentos que te permiten medir flujo volumétrico, flujo másico, flujo, bueno, el flujo molar solamente sería una transformación, pero para hacer eso necesitas medir la composición y por eso se requiere de estos instrumentos analíticos, generalmente son índice de refracción y velocidad del sonido. Bueno, entonces, estos diagramas, lo que quiero decir es que el nivel de detalle aumenta, el nivel con que vas a poder describir el proceso va a aumentar del diagrama de bloques al diagrama de tubería e instrumentación, el detalle aumenta, entonces vamos a ver un ejemplo de diagrama de bloques y algunas características de este diagrama de bloques, por ejemplo, como es un diagrama, o sea, como su nombre lo dice, un diagrama de bloques, pues el proceso va a estar representado por bloques, por bloques, o sea, por ejemplo, aquí tenemos un reactor, entonces es un bloque, un separador de gas, otro bloque, una, por ejemplo, aquí una columna, otro bloque, vean que no hay distinción entre un reactor, un separador y un mezclar, un mezclar, un, también otro, eso es otro separador, si ven ustedes, es el mismo proceso que nosotros analizamos en las sesiones anteriores, que es la producción de benceno a través de el proceso de hidrogenación de tolueno, entonces, vean que solamente se indican por bloques cada una de las etapas, adicionalmente, debemos indicar la dirección de entrada del flujo, por ejemplo, una flecha representa las tuberías, no, no, no interesa qué codos tenga, cuántas ramificaciones, cuántas T, cuántas válvulas, solamente es una línea, una flecha que indica que está entrando tolueno y que está entrando hidrógeno y que va a salir otra corriente, por el momento, pues no sabemos qué es, pero después de lo que analizamos, sabemos que debe salir tolueno, hidrógeno, benceno y metano y sale y va a entrar a otro bloque, entonces, para distinguirlo, generalmente, se indica dentro del bloque que es, por ejemplo, aquí, nos dice que es un reactor, incluso se puede decir, ah, bueno, la reacción es tal, o sea, aquí se puede indicar en el mismo bloque la reacción química, las condiciones de la reacción química, el catalizador, o sea, es muy libre, digo, lo que quiero decir es que es muy libre la forma en que puedo construir este diagrama de bloques, la idea, el objetivo de un diagrama de bloques es mostrar el proceso, el concepto del proceso que quiero, que necesito, y ya después empiezo a incrementar el detalle, pero es mostrar a grandes rasgos el proceso, su concepto en general, y después entra, sale esta corriente, entra el separador, sabemos que entra y que salen dos corrientes, una por debajo que generalmente van a ser la mezcla de líquidos o la fase más densa y por arriba la fase menos densa, y vean que también nos indica el flujo, vean que aquí nos está diciendo que son 500 kilogramos por hora, esto es un flujo másico, lo mismo que acá que nos dice 100 mil kilogramos por hora, 820 kilogramos por hora, etcétera, nos está dando más información, también es posible que nos dé la temperatura, por ejemplo, es importante la temperatura para que pueda operar este proceso, por ejemplo, nos van a dar datos que son relevantes ya sea para el proceso siguiente o que son relevantes para el proceso anterior, después acá la mezcla de líquidos se va a separar, no nos dice cómo se va a separar, simplemente la idea es que se debe separar tolueno y benceno y debemos obtener 1320 kilogramos por hora de benceno, nos muestra la corriente de recirculación de tolueno para poder implementar la conversión global y nos da la conversión local del reactor, nos está diciendo que se va a convertir del tolueno que entra, del todo el tolueno que entra, 75%, esa es su conversión digamos es una forma de medir la eficiencia de este reactor entonces vean que el diagrama de bloques nos muestra grandes rasgos que es lo que va a ocurrir en todo este proceso este proceso químico cada una de las etapas pero no nos indica con mayor detalle por ejemplo el número de válvulas los instrumentos los manómetros o el termómetro que se requiere no nos no distingue entre un reactor un separador y esta columna o sea no hay un dibujo que distinga ¿sí? ¿hasta ahí vamos bien? Sí ¿sí? Ok muy bien bueno acá está digamos en algunos enunciados algunas características se muestran mediante bloques o sea las operaciones y procesos notarios se muestran mediante bloques las líneas de flujo se representan con flechas la dirección de flujo generalmente es de izquierda a derecha es la forma en que se escribe habitualmente de izquierda a derecha pero no es necesario vean por ejemplo esta corriente como regresa es de derecha a izquierda de derecha a izquierda o sea que es una sugerencia ¿no? que siempre escribas de izquierda a derecha y las corrientes con menor densidad se encuentran en la parte superior y las de mayor densidad en la parte inferior ah bueno también me faltó comentar que generalmente la parte superior de un equipo se le denomina domos estos son los domos entonces esta parte de arriba son los domos entonces por ejemplo esta corriente de benceno es la corriente de domos por ejemplo esta que es la corriente inferior se le denomina fondos es la corriente de fondos esta parte superior es domos y esta parte inferior son fondos en general esta nomenclatura es principalmente para los procesos de destilación pero ya se usa para prácticamente todo todo lo que está en la parte superior son domos y todo lo que está en la parte inferior son fondos entonces esta es la corriente de domos y esta es la corriente de fondos las corrientes intermedias no tienen nombres particulares entonces pero las superior y la inferior sí son fondos y domos y la información es general no es la idea la información de un diagrama de bloques es general ahora un diagrama en un diagrama de flujo de procesos en lugar de indicar cada etapa con bloques se va a indicar con un dibujo una representación gráfica de ese proceso o de esa operación unitaria esta representación gráfica no es libre hay normas está la norma ISO la norma ASTM la NOM en México etcétera diferentes normas que nos indican incluso el espesor de la línea el ancho el largo de los dibujos entonces para cumplir con un diagrama de flujo de procesos se debe cumplir con esas especificaciones de la norma entonces y cada dibujo al ser digamos reglamentado bajo un estándar internacional nos permite ver un dibujo y ya rápidamente identificar qué tipo de proceso u operación unitaria de norma a norma hay cambios ligeros no son notables los cambios quizás en alguna por ejemplo en la ISO es mucho más amplia la el número de pictogramas que tiene representado pero bueno en la mayoría son muy parecidos entonces cuando tú prepares un diagrama de flujo de procesos debes indicar la norma en la cual te estás basando esa norma dónde están se están preguntando dónde están esas normas dónde las puedo ver acá ustedes en la plataforma en la parte de diagramas de flujo acá ustedes pueden ver algunas normas este por ejemplo es un capítulo de un libro que me pareció muy interesante porque tiene muchos ejemplos de diagramas de flujo de proceso por eso se los pongo pero acá está la norma ISO aquí hay otra norma y acá hay otro libro entonces acá tenemos dos normas que son muy útiles para si ustedes requieren más información sobre estos diagramas de flujo de proceso acá hay algunos ejemplos de normas muy bien entonces vamos a discutir algunos de estos dibujos por ejemplo entonces acá estamos viendo un reactor agitado con chaqueta de calentamiento o enfriamiento entonces vean vamos a tratar de ver la lógica de este dibujo este esta parte de acá esta parte de acá representa un sistema es como una doble pared donde puede entrar un fluido un fluido para calentar el líquido que se encuentra dentro de este de este tanque que este tanque que se que se representa en una forma parecida a un cilindro entonces aquí entra un fluido que va a transferir energía con este tanque con el fluido de este tanque entonces ya sea que este fluido ceda energía es decir que caliente el tanque o que recibe energía es decir que enfríe el tanque entonces todo eso va a depender de las temperaturas y si el calor que entra va a ser positivo o el calor que está aquí intercambiándose va a ser negativo entonces en un caso va a calentar y en el otro caso va a enfriar entonces generalmente aquí lo que se introduce si el caso es enfriarlo se introduce agua temperatura ambiente si es que el proceso ocurre a mayor temperatura que el ambiente entonces el agua temperatura ambiente nos va a permitir reducir la temperatura dentro del tanque entonces se introduce agua fresca agua fría o agua temperatura ambiente si lo que se requiere es calentar el fluido que está dentro del tanque generalmente se introduce aquí vapor saturado este vapor saturado es vapor de agua que viene de una caldera entonces en una caldera en el cuarto de caldera se encuentra la caldera se encuentra las entradas de combustible la central de aire la persona que se dedica a mantener la caldera se le conoce como el fogonero en México pues el fogonero este fogonero pues va a revisar el nivel de líquido de la caldera va a revisar que esté correctamente entrando el combustible que tenga la relación aire-combustible adecuada entonces el operario de la caldera garantiza la salida de vapor de la caldera es vapor sobrecalentado le escribimos eso entonces a partir de este vapor sobrecalentado se puede obtener líquido saturado y vapor saturado ese vapor saturado es el que debe entrar acá para poder intercambiar calor con el fluido dentro de este de este reactor de este tanque se estarán preguntando ¿por qué no entra directamente vapor sobrecalentado? energéticamente hablando el vapor sobrecalentado tiene mayor energía que el vapor saturado pero la diferencia es que la densidad del vapor sobrecalentado es mucho menor que la densidad del vapor saturado en otras palabras el volumen que ocupa el vapor sobrecalentado es mucho mayor que el volumen que ocupa el vapor saturado además en el proceso de intercambio de calor como es vapor saturado va a pasar a líquido saturado o sea va a haber un cambio de volumen va a reducirse su volumen entonces eso hace que el equipo físicamente sea de menor tamaño si entra vapor sobrecalentado entonces imaginemos que el equipo debe tener un mayor volumen para que no se sobre presurice y genera algún problema mecánico entonces debe tener un mayor volumen mayor espacio mayor material mayor espacio mayor mantenimiento etcétera entonces no es rentable a pesar de que tiene un mayor contenido de energía por eso generalmente se utiliza vapor saturado para calentar en lugar de vapor sobrecalentado pero de donde viene este vapor saturado viene del vapor sobrecalentado y el vapor sobrecalentado viene de la caldera hasta ahí queda alguna duda pregunta comentario ok muy bien entonces este después vean que tenemos una un dibujo una una línea vertical esa línea vertical representa el eje de un agitador y ese por ejemplo en en un taladro en un taladro la broca representa el eje de giro entonces esto es el eje que transmite el movimiento hacia un una parte mecánica que es el mismo agitador que es el agitador como tal lo que agita es esta parte entonces este eje debe tener ciertas características de acuerdo a lo que vamos a procesar de acuerdo a la viscosidad que tiene el fluido entonces aquí se representa de forma genérica con un eje perfectamente vertical pero no necesariamente es vertical dependiendo de qué es lo que vamos a quitar puede estar inclinado o se prefiere que esté inclinado para evitar que se reviente este eje y también para evitar que queden partes sin agitar por ejemplo si yo lo pongo en medio estas partes de acá o sea las esquinas del reactor de acá esta parte por ejemplo acá o acá va a haber fluido sin que se agite porque se genera un vórtice y ese vórtice o sea todo lo que está dentro del vórtice se agita pero estas partes que se le conocen como estelas es fluido que está girando sobre sí mismo como si fueran remolinos pero que no se está mezclando con el resto del fluido esas estelas voy a tratar de amplificarlo acá está la esquina entonces son estelas son como remolinos de líquido entonces que no se mezclan entonces uno diría ah bueno pues es poco líquido lo que no se está mezclando o es poca material pero si nosotros estamos procesando un material biológico por ejemplo en la fermentación del azúcar o la solución a cosa de azúcar entonces después de un tiempo si esta parte no empieza a ingresar a todo el proceso va a empezar a generarse porque como es de un producto natural viene cierto contenido de bacterias van a empezar a acumularse aquí las bacterias entonces van a generar una placa bacteriana sobre la superficie de este equipo y lo que vamos a tener es al final un producto contaminado se va a empezar a contaminar porque va a empezar a crecer las bacterias y donde si hay mezclado se van a empezar a ir arrastrando las bacterias entonces aquí va a ser como no se está mezclando aquí va a ser la fuente de bacterias que van a empezar a liberarse y van a contaminar todo el producto entonces está agitado es muy importante ubicar donde es la parte en donde ponerlo en medio en una esquina en la otra esquina para evitar que se generen estas estelas entonces este eje aquí se representa vertical pero dependiendo del proceso puede estar en cierta inclinación para evitar la formación de estas estelas ahora también para evitar la formación de estas estelas se ponen bafles los bafles no son otra cosa más que unas piezas metálicas acá por ejemplo esas piezas metálicas el propósito es romper este vórtice romper el vórtice y al romper el vórtice pues en lugar de que solo mezcle la parte que está en el vórtice mezcla todo todo el recipiente entonces lo que incrementa es la turbulencia la turbulencia es o sea en lugar de de tener un flujo como si fueran láminas rompe esas láminas y permite que todo el fluido se mezcle después hablamos de esta de un parámetro que nos habla de esta turbulencia que es el reino pero en ese momento lo hablamos para indicarles acá se pone bafles que son unas placas metálicas para romper el vórtice ahora por otra parte esta parte de acá que es el propiamente el agitador o los álabes estos álabes tienen diferentes formas por ejemplo acá se está representando una propela marina pero hay otras propelas por ejemplo hay propelas como estas que cuando giran permiten dispersar algún sólido entonces al tener estas dos dos barras metálicas de diferente tamaño permite una diferencia de velocidad entonces el sólido entra entre estas dos partes y como se está moviendo esto a muy altas velocidades pues va a reventar el sólido o sea lo va a golpear y cuando lo golpea pues va a fragmentarlo y eso va a incrementar la rapidez de solubilización entonces estas propelas van a tener diferente forma dependiendo de qué es lo que estemos agitando las más comunes son las propelas marinas pero tenemos estas propelas para incrementar la fuerza de corte la dispersión de algún sólido o la dispersión de algún líquido entonces bueno bueno hasta aquí alguna pregunta o duda no por no por pensar bueno entonces en estos diagramas en esta hoja de en esta diapositiva perdón van a encontrar también qué es lo que va a entrar en cada una de las corrientes por ejemplo en uno entra los reactivos y uno puede representar varias corrientes o sea podemos tener varias corrientes que entran y son los reactivos que van a entrar a nuestro reactor agitado con chaqueta de calentamiento o enfriamiento la chaqueta de calentamiento o enfriamiento es esta parte que es una una doble pared que permite intercambiar dar calor después en cuatro tenemos la salida esta salida es del reactor lo que sale del reactor los productos dos y tres las corrientes dos y tres representan los fluidos de control de temperatura tanto a la entrada dos y a la salida tres si calentamos generalmente aquí va a entrar vapor saturado y va a salir líquido saturado si enfriamos aquí va a entrar líquido a una menor temperatura o agua fresca y aquí va a entrar va a salir agua a una mayor temperatura por ejemplo entonces acá tenemos otro reactor agitado la diferencia entre ese reactor es únicamente esta pieza si lo ven esta pieza de acá que marqué en rosa representa la chaqueta de enfriamiento o calentamiento entonces esto quiere decir que es un reactor en donde no se controla la temperatura acá la característica es que la temperatura es constante si es una es o desde el punto de vista termodinámico la pared es diatérmica y eso genera que la temperatura sea constante o sea hay una transferencia constante de flujo de calor es decir el calor es diferente de cero entonces hay flujo de calor para mantener la temperatura constante en este caso la temperatura no es constante y el flujo de calor generalmente en estos reactores no se deja así la lámina o sea o el material sino que tiene una un aislamiento hay por ejemplo fibra de vidrio fibra de vidrio asbesto y sobre esta fibra de vidrio y asbesto se coloca una lámina de aluminio para evitar que si una persona llega y toca el reactor y está caliente se pueda se pueda quemar entonces y por una parte ¿no? esa es una como medida de seguridad y la segunda es para evitar la pérdida de calor con el medio ambiente entonces en este caso la carga térmica es no es que sea cero ¿no? pero es muy cercana a cero entonces ese es un reactor adiabático si es un reactor adiabático donde la temperatura dentro del reactor va a variar con el tiempo va a variar conforme vaya ocurriendo la reacción química si es una reacción química exotérmica entonces su temperatura va a aumentar si es una reacción química endotérmica entonces su temperatura va a disminuir acá no importa si la reacción es exotérmica o endotérmica la temperatura es constante ahora desde el punto de vista de la reacción química este si incrementa la temperatura y es una reacción exotérmica entonces va a empezar a reducirse la la rapidez de conversión ¿no? su eficiencia del reactor entonces es mucho más fácil construir y controlar este tan este reactor porque solamente se va cargando se pone el aislante térmico y ya la carga térmica es cero o sea es mucho más fácil de controlar este reactor adiabático controlar un reactor isotérmico es mucho más difícil ¿no? tienes que ir viendo la temperatura y regulándola el flujo de calor acá el flujo de vapor saturado si la temperatura se pasó un poco vas bajando el flujo de vapor saturado entonces se requiere aquí de todo un sistema de control de apertura y cerrado de la válvula para mantener esa temperatura constante desde el punto de vista físico controlarlo es muy difícil pero desde el punto de vista termodinámico y de modelado modelar esta reacción química es mucho más fácil que esta entonces ahí hay unas ventajas y desventajas ¿no? entonces esto nos permite obtener una mayor conversión porque la temperatura es constante acá la conversión va a variar conforme pase el tiempo entonces puede ser que al final si no se diseñó bien el ancho y el largo del reactor desde el inicio entonces puede ser que al final tengamos siempre la misma una baja concentración de productos acá la concentración de productos la podemos modificar modificando la temperatura la temperatura de todo el reactor ¿sí? ¿sí queda claro? ¿hasta aquí queda alguna duda? ¿cómo mencionó que se llamaba la capa que cubre el reactor es fibra de vidrio generalmente es fibra de vidrio lo usan por ejemplo para lo mezclan con ciertos disolventes para digamos rezanar los autos ¿no? los autos pero es una fibra de vidrio parece algodón físicamente parece algodón pero si usted la toca tiene una una textura muy o sea firme y además rugosa y esa rugosidad esa rugosidad es lo que le permite ser un aislante ¿por qué? porque encapsula aire entonces eso evite forma una una capa diabática entonces es fibra de vidrio y asbesto el asbesto también es un muy buen aislante la desventaja del asbesto es que es un es un este mutagénico o sea que puede modificar o sea por ejemplo si un trabajador está en contacto con este reactor y tiene a su compañera embarazada entonces y lleva trazas de este mutagénico entonces va a generar un daño en el feto entonces esa es la desventaja principal de usar asbesto hay que tener cuidado por eso al final se le da un recubrimiento de aluminio o incluso de alguna fibra textil y después aluminio para evitar que se esté rompiendo el asbesto o si se rompe que se mantenga ahí si respondo a su pregunta Brandon si muchas gracias muy bien entonces acá pues solamente tiene o puede tener una entrada que son los reactivos y tiene una salida que son los productos entonces acá la diferencia es que la temperatura es constante y acá la temperatura no es constante pero la carga térmica es térmica es cero y acá la carga térmica es diferente de cero esa es una pared diatérmica y esa es una pared adiabática después después tenemos este dibujo este esquema que es un decantador entonces habíamos comentado que en una tubería en una tubería voy a acá representar la tubería debido al diámetro vamos a tener una mezcla por ejemplo en este caso para el decantador de dos fluidos pensemos en agua y aceite entonces como la velocidad es relativamente alta entonces vamos a tener altas turbulencias o sea se va a estar mezclando el agua y el aceite no se solubiliza se mezcla se dispersa el agua en el aceite entonces si yo quiero separar el agua y el aceite necesito de un decantador un decantador lo que hace es incrementar el diámetro de la tubería es una forma en la que se puede incrementar el diámetro de la tubería entonces acá entra la mezcla agua-aceite entra en este tanque que es otra forma de incrementar el diámetro si incrementas el diámetro reduces la velocidad la velocidad al reducir la velocidad reduces la turbulencia de forma que aquí va a entrar mezclado hay una longitud del tanque donde van a seguir mezclados pero como conforme pase avancemos en el tanque vamos a ver cómo empieza a separarse por una diferencia de densidades la parte del aceite y la parte del agua entonces por diferencia de densidades entonces acá va a entrar el agua por ejemplo y acá va a entrar el aceite entonces se separa entonces toda esta parte es fundamental esta distancia es fundamental para poder generar esta separación de acá por eso estos tanques estos decantadores van a ver que son tanques enormes son muy anchos y son anchos para lograr este tiempo esta longitud en donde vamos a observar la separación del líquido menos denso más perdón del líquido más denso y del líquido menos denso entonces se requiere de todo este recorrido que es el tiempo de residencia para que se dé esta separación después en el tanque dentro del tanque hay una lámina una pieza metálica generalmente que separa físicamente el líquido más denso del líquido menos denso esto con el fin de funcionar como una barrera una pared impermeable una pared que no permita la transferencia de materia de la fase más densa con la fase menos densa de forma que en dos vamos a obtener el líquido menos denso y en tres vamos a obtener el líquido más denso ¿sí? ¿sí queda claro? ¿hay alguna pregunta? ¿está bien? no, profe todo bien ok, gracias muy bien después tenemos una columna empaquetada o empacada ¿sí? esta columna ya la habíamos comentado esta esta cruz representa que acá adentro perdón esta X representa que acá adentro tenemos piezas sólidas puede ser como habíamos visto el catalizador mismo un catalizador o puede ser piezas de de algún polímero algún plástico polipropileno de alta densidad por ejemplo con alguna forma muy específica de empaque el objetivo del empaque es mejorar el contacto entre la corriente uno y la corriente dos al incrementar el contacto incrementas ya sea el proceso de separación la transferencia de materia o incrementas la reacción química entonces dependiendo ¿no? de que que se quiera que cual sea el objetivo de esta columna empacada si separar o un proceso de un proceso de reacción química entonces el empaque lo que va a hacer es aumentar el área de contacto el contacto entre estas dos corrientes la corriente uno y la corriente dos entonces puede ser el catalizador mismo algún polímero o algún cerámico ¿sí? entonces dependiendo de la naturaleza química escogeremos el polímero puede ser metal también el cerámico etcétera entonces en uno vamos a tener un líquido entrante y generalmente en dos un gas entrante pero pueden ser dos líquidos de diferente densidad en uno va a entrar el líquido de mayor densidad y en dos va a entrar el líquido de menor densidad la clave es la diferencia de densidades en la parte superior en la parte de los domos va a entrar el fluido más denso y en la parte de fondos va a entrar el fluido menos denso ¿con qué objetivo? que la fuerza de la gravedad el campo de la fuerza de gravedad permita el flujo del líquido menos denso hacia la parte superior y el flujo del líquido más denso hacia la parte inferior y eso va a generar cruces de dos flujos para mejorar el contacto de forma que vamos a obtener en la corriente 4 el líquido saliente que es el líquido más denso pero en donde ya ha pasado algún cambio físico cambio químico y en 3 el gas los gases salientes o el fluido menos denso ¿sí? ¿hasta ahí queda alguna duda? no profe no profe ok muy bien entonces acá tenemos un mezclador es un muy parecido a un tanque agitado un reactor agitado solo que aquí no tiene una chaqueta de calentamiento o enfriamiento aquí puede entrar diferentes corrientes aquí entra una pero podemos tener la entrada de dos corrientes de tres corrientes o incluso sólidos generalmente los sólidos ingresan ya sea mediante una tolva que es una que tiene la forma geométrica como de un cono donde se carga se carga la tolva con el sólido y acá hay una una apertura ¿no? entonces dependiendo de cuánto se requiera se mueve esta barra esta placa metálica para dejar ingresar el sólido entonces cae como si fuera un lecho bueno un lecho fluidizado cae el sólido o también hay barras barras de o sea bandas perdón bandas continuas que se que van girando o sea van moviéndose en esta dirección y van transportando el sólido dependiendo de cómo sea el proceso o la instalación se usan tolvas o bandas las tolvas se prefieren porque ocupan menos espacio que las bandas pero se usa banda por ejemplo en caso de sólidos que se pueden apelmazar o sea que llevan cierta humedad por ejemplo hay ciertos polímeros que se hidratan fácilmente entonces todo viene toda esta parte viene de un proceso anterior de secado entonces se va ingresando y si lo mantenemos así queda apelmazado y si queda apelmazado va a ser mucho más difícil mezclarlo entonces dependiendo de la naturaleza física o fisicoquímica del sólido es que preferimos tolva o preferimos banda dependiendo ¿sí? muy bien y vamos a tener acá nuestro eje de agitado nuestra propela marina o de dispersión o cualquier otra propela que nos permita ya sea solubilizar dos líquidos o solubilizar líquidos y sólidos entonces acá están las substancias que vamos a introducir que lo queremos mezclar y en dos vamos a tener un líquido ya mezclado puede ser también se le denomina lodos dependiendo de la concentración de sólidos si la concentración de sólidos es muy grande entonces lo que vamos a tener es un líquido pero muy viscoso entonces como es un líquido muy viscoso porque solubilizamos sólidos se le denominan lodos muy bien después tenemos un rehervidor o calderín este rehervidor generalmente se encuentra bueno acá está la columna de destilación pero generalmente se encuentra en la parte inferior en la parte de fondos de una destilación este calderín o rehervidor tiene la función así como su nombre lo indica de rehervir acá tres sale un líquido pero queremos extraer todavía más el material volátil de ese líquido entonces lo sometemos a un rehervidor este rehervidor lo va a pasar de fase líquida a fase vapor y lo va a reingresar a la columna de destilación ese es el objetivo de este rehervidor y generalmente está ubicado en el fondo de la columna de destilación entonces vean que tiene una forma muy particular vean esta barra perdón voy a comenzar con uno en uno entre el líquido del fondo de la columna entonces acá este líquido ahorita hablamos de esta columna pero acá en este esta corriente es líquida entonces es este corriente uno entra acá y este se va a empezar a calentar ¿cómo se va a calentar? para calentarse se requiere de una un conjunto de tubos tubos concéntricos no perdón no este perdón un arreglo de tubos y corazas es decir voy a tratar de esquematizar eso acá acá tenemos la coraza es un tubo de mayor diámetro y dentro de la coraza vamos a tener muchos tubos unidos uno tras uno entonces es como si fuera una resistencia eléctrica pero en lugar de que fluya electrones va a fluir un líquido generalmente va a ser vapor de agua saturado entra para revivir el líquido que este encuentra acá entonces el fluido va a entrar para llevarse a cabo la transferencia de energía sin transferencia de materia entonces acá esta raya que está acá horizontal representa este conjunto de tuberías que nos permite calentar entonces acá va a entrar vapor saturado y acá va a entrar va a salir perdón líquido saturado entonces incluso hay una inclinación para facilitar la salida de este líquido saturado o sea este dispositivo no está completamente horizontal sino que tiene una inclinación para favorecer la salida del saturado y que no se esté acumulando en la tubería bueno eso con eso se calienta este líquido entonces se va a empezar a pasar a dos fases el vapor sale por acá y es el que va a ingresar por ejemplo aquí entonces va a empezar el proceso de transferencia de materia depende puede entrar también por acá depende de cómo se diseña en esta columna o sea puede entrar en el plato en el último plato o en el penúltimo plato bueno entonces acá sale el vapor y que es este que va a ingresar por acá ahora vean que aquí hay una barra horizontal perdón una barra vertical esta barra vertical es una pared que regula el nivel del líquido entonces por ejemplo imagínense que se detiene se detiene la no perdón imagínense que se abre demasiado la válvula 3 o sea la salida 3 la salida 3 es ya la salida de la columna entonces se abre demasiado esta válvula 3 y al abrirse demasiado deja vacío nuestro resubidor entonces van a quedar expuestos digamos a una al vapor esta tubería o sea no va no va a estar inundado de líquido sino que va a quedar seco pero va a seguir transportando el vapor saturado entonces eso va a hacer que la temperatura empiece a elevarse demasiado o sea la temperatura de la superficie metálica empiece a elevarse ese incremento en temperatura va a generar una expansión en el en el metal ahora si empezamos a llenar rápidamente nuevamente el resubidor nuevamente con líquido rellenamos estos tubos los cubrimos con líquido entonces va a haber otro cambio de temperatura muy drástico entonces si eso ocurre en nuestro resubidor lo que vamos a tener acá en las tuberías es que primero se expande luego se contrae se expande y se contrae se expande y se contrae eso va a ser finalmente que la tubería empiece a fallar mecánicamente vamos a ver fisuras en nuestra tubería que se van a cuartear o se van a fracturar o va a haber este micro fracturas micro fisuras que van a hacer que el fluido en este caso el vapor salga y se mezcle con este fluido que puede ser de otra naturaleza química completamente diferente puede ser incluso que se genera algún otro componente que es tóxico etcétera o sea pueden haber problemas de seguridad bastante bastante severos entonces es por eso que para evitar la fractura y el daño mecánico de esta tubería se requiere esta barra vertical esta barra vertical garantiza que siempre siempre vamos a tener inundado nuestro nuestro serpente bueno eso no les dije se llama serpentín con esto vamos a tener inundado nuestro serpentín puede haber otro daño puede haber otra razón por la cual se quede vacío esta parte del serpentín y es que empieza a evaporarse demasiado líquido demasiado líquido para pasar a vapor y no se controle no se regule con una válvula no se regule en la salida de vapor entonces eso va a hacer que finalmente se vacíe nuestro 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 serpentín entonces también tenemos que tener acá una válvula que evita que se vacíe el serpentín y acá esta válvula hay una válvula que regula la salida del líquido pero aparte tenemos esta barra vertical que garantiza que siempre esté inundado nuestro serpentín si queda claro hasta ahí queda alguna duda pregunta si profe queda claro gracias muy bien ahora tenemos acá una columna de destilación o torre de platos estos platos la palabra platos significa una etapa de equilibrio entonces voy a tratar de esquematizar esa etapa de equilibrio ok ok Gracias. Entonces, lo que vamos a tener, perdón, cada uno de estos platos, cada uno de estos platos que en esta columna se representa con estas líneas horizontales, físicamente, o otra forma de representarlos es esta, con este dibujo, pero bueno, este dibujo nos permite ver que cada plato va a ser un contenedor, un contenedor de líquido. Entonces, acá vamos a tener líquido, 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 y la altura, la altura de este contenedor, nos va a indicar cuánto líquido vamos a tener acá. Cuando se supere esta barrera, entonces, lo que vamos a tener es un desbordamiento de líquido. Entonces, una parte del diseño de una columna de destilación es la altura de este líquido. La altura de líquido responde a cuánto tiempo debe tomar la transferencia de materia de la fase vapor hacia la fase líquida y de la fase líquida a la fase vapor. Es decir, el tiempo de residencia de cada burbuja. Ahorita vemos dónde van a salir las burbujas. Entonces, ese tiempo, pues va a ser, va a definir, entre otras cosas, va a definir la altura de este contenedor. Esta altura define la cantidad de líquido y el tiempo de residencia antes de que se desborde. Y acá también vamos a tener líquido, el plato superior, y vamos a tener desbordamiento de líquido. Lo mismo acá. Líquido, 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 y desbordamiento de líquido. Entonces, ahora, en estas partes, en las partes inferiores de estos tanques, vamos a tener una pieza que, bueno, se le conoce como el capuchón, que son, o sea, tienen forma como de hongo. Acá, ¿no? ¿Qué es el capuchón o qué características tiene el capuchón? Y, pues, es, podemos ver, de esta forma, ¿no? Entonces, en el capuchón, o sea, va a estar dentro del líquido, ¿no? Acá va a estar inundado del líquido. La idea es que en la parte, en esta parte, que va a estar abierta, va a entrar vapor, va a entrar vapor. Y toda la parte interna del capuchón va a estar lleno de vapor. Entonces, va a generar una presión dentro del capuchón, ¿no? Esa presión va a hacer que acá salga vapor. Pero, además, fíjense, este diámetro, el diámetro de la salida del vapor, va a responder a una variable que es la tensión superficial. ¿Por qué? Para evitar esa tensión superficial, que en este particular lo podemos ver como una membrana de líquido que va a quedarse en la entrada. Entonces, si la tensión superficial es lo suficientemente alta en esta parte, o bueno, en todo, pero acá, principalmente, va a evitar que entre líquido. O sea, como va a generar una especie de sello líquido. Entonces, el diámetro va a depender de la tensión superficial, además de la presión, ¿no? La presión que está generando el mismo vapor y la presión que está generando el mismo líquido. Entonces, pero uno de los parámetros de diseño es la tensión superficial, esta membrana que genera el líquido. O sea, esta fuerza, esta energía adicional en la superficie del líquido, vapor. Entonces, con eso se garantiza que no entre líquido, porque si entre líquido, ahora la salida del líquido va a ser también por acá. Y eso va a modificar, va a modificar el tiempo de residencia, porque ya no solo sale de acá, sino que va a salir de acá, entonces se va a vaciar nuestro plato. Entonces, acá el capuchón tiene esas dos funciones. Tiene la función de que ingrese el vapor, que ingrese el vapor por estas aberturas, pero que no regrese el líquido, que no regrese el líquido. Entonces, acá lo que vamos a tener es burbujas. Se van a empezar a formar burbujas. Entonces, va a entrar y aquí vamos a tener burbujas. Y es muy importante que sea burbujas y no sea un chorro de vapor, ¿no? ¿Para qué? Porque cada burbuja, vamos a dramatizar una burbuja, va a representar una región o un punto del sistema donde se va a llevar a cabo la transferencia de materia. Acá tengo el vapor y todo esto va a ser líquido. Entonces, vamos a tener la transferencia del componente más volátil de la burbuja de vapor hacia el líquido y del componente... No, pero, pero... Del vapor hacia el líquido va a ser el componente menos volátil y del líquido hacia el vapor va a ser el componente más volátil. Entonces, vamos a tener un intercambio de materia. Este intercambio de materia queda regido por la diferencia de los potenciales químicos. ¿Cuándo se detiene este intercambio de materia? Cuando el potencial químico del líquido se iguala con el potencial químico del vapor. Entonces, el que predominantemente va a ingresar a la fase líquida es el componente menos volátil. Y el que predominantemente va a ingresar a la fase de vapor va a ser el componente más volátil. Y todo esto va a quedar regido por la igualdad de potenciales químicos. Primero, la diferencia. En el inicio, digamos, acá en la base de la columna, pero en la base, en el fondo, en el fondo del plato, lo que vamos a tener es una diferencia de potenciales químicos. Entonces, por ejemplo, para el componente más volátil, el más volátil, el potencial químico en la fase líquida va a ser mayor que el potencial químico en la fase de vapor. Entonces, va a dar una transferencia de la región de mayor potencial químico a la región de mayor potencial químico. Y para el componente menos volátil, vamos a tener un mayor potencial químico del vapor que es del líquido. Entonces, va a dar la transferencia del vapor, de la burbuja, hacia el líquido. Y conforme pase, avancemos en el plato, al final, ya la igualdad de potenciales químicos. Entonces, digamos, de esa forma se intenta diseñar para que acá se dé el proceso de transferencia espontáneo y al final ya alcancemos la condición máxima de separación. Esperar más tiempo o hacer que el plato sea más alto, pues no tiene sentido desperdiciamos tiempo y desperdiciamos dinero. Entonces, de acá, voy a ponerlo acá, acá en el fondo hay una diferencia de potenciales químicos y arriba, hasta la parte superior, se aproxima a la igualdad de potenciales químicos. Entonces, en general, acá va a entrar vapor, acá va a salir líquido, y luego entra líquido, el líquido nuevo entra del plato anterior, del plato superior, perdón, y del plato inferior va a entrar vapor al siguiente plato. Y así nos vamos a ir con cada una de las etapas. Entonces, cada etapa va a alcanzar el equilibrio. Entonces, y este equilibrio en cada etapa se va a modificar por la composición del líquido que viene del plato superior y la composición del vapor que viene del plato inferior. Entonces, eso va a permitir que conforme avancemos en cada uno de estos platos o etapas de equilibrio, al final, en la corriente 2, tengamos al componente enriquecido, el componente más volátil, y en la corriente 3, perdón, el componente menos volátil. En los domos, esta parte de domos, la superior, vamos a tener al más volátil, y en fondos, el menos volátil. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda alguna duda, pregunta, comentario? No, pero me todo bien. No, profesor. Ok, muy bien. Entonces, esta es una columna de destilación, y eso es lo que representa, a grandes rasgos, estas líneas horizontales. Después tenemos otro, esa es una operación de separación, que es el ciclón. ¿Sí? Generalmente, el ciclón se utiliza para separar una mezcla de gases con sólidos, por ejemplo, el humo. ¿Sí? O en, por ejemplo, en el quemado, ¿no? De algún combustible fósil, sobre todo con carbón, vamos a tener restos de sólidos que están en los gases de combustión. Entonces, por eso va a ser muy negro esos gases de combustión, porque no se está quemando adecuadamente el carbón. Entonces, arrastra partículas microscópicas de carbón. Entonces, esas partículas microscópicas son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque como es material, o sea, como es carbón, es material que se puede encender, es un combustible, al ser partículas muy pequeñas, pueden incendiar algún elemento eléctrico, por ejemplo, la bomba. La bomba tiene su, tiene la parte del motor eléctrico, ese motor eléctrico hay chispas, si entra este carbón particulado a este motor, puede hacer que explote el motor, o sea, va a haber un incendio, van a haber riesgos. Entonces, no se puede liberar aquí, a la atmósfera, este carbón particulado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la industria de la madera, donde se empieza a lijar las piezas de madera y se genera un polvo muy fino de madera. Ese polvo fino tiene una gran área, o sea, todo ese polvo en su totalidad tiene mucha más área que la madera inicial y por lo tanto, al tener mayor área, hay mayor probabilidad que se incendie. Entonces, ese polvo es peligroso, muy peligroso, tanto para la planta misma, o sea, para que no genere algún accidente, alguna explosión, algún incendio, como para las personas que van a estar en la planta, porque si tú respiras todo el tiempo carbón particulado, con el tiempo ese carbón va a empezar a incrustarse en tus pulmones y es como si hubieras fumado durante toda tu vida 20 cajetillas. Lo mismo ocurre con la madera. Si tú empiezas a respirar la madera, después de un tiempo vas a tener problemas de respiración, problemas en los ojos, problemas en todo el tracto respiratorio, incluso en la boca empiezas a tener incrustaciones de carbón o madera o cualquier otro material particulado. Entonces, estos carbón y madera parecen, o sea, pues no parecen tan reactivos o no hay problema. Pues madera, no pasa nada. Hay otras cosas que son todavía más severas, por ejemplo, no digo que no pase nada, le estoy tratando de explicar que a pesar de que son, parecen inertes, tienes complicaciones en la salud de las personas que se encuentran en la planta. Otro polvo muy usado en la planta y que uno dice, le quita importancia, son los jabones. Hay jabones o tensoactivos que son, bueno, los jabones son tensoactivos y un tipo de tensoactivo se conoce como laurilsulfato de sodio. Ese tensoactivo es un polvo. ¿Qué características tiene ese polvo? Que es de muy baja densidad. Ustedes pueden, y es impresionante su baja densidad, ponen un montículo y dirán, eso ya es un kilo, ¿no? O sea, como si comparando el montículo con arroz, por ejemplo, ponen un kilo de arroz y un kilo de este polvo, de laurilsulfato de sodio, y verán que es una cosa tremenda, o sea, muchísimo, ocupa un volumen muy grande y el arroz comparativamente va a ser muy pequeño, entonces, y apenas es un kilo. Entonces, esto quiere decir que su densidad es muy baja. Entonces, ustedes soplan, así tan solo respiran en ese montículo y empieza a dispersarse ese laurilsulfato de sodio. Entonces, uno dirá, ah, bueno, pero es jabón, ¿qué problema puede haber? Ah, bueno, lo que pasa es que ese jabón entra a nuestro trato respiratorio y se empieza a absorber en la superficie, o sea, tiene la característica ese tensoactivo de absorberse, esa es su principal característica, se absorbe. Entonces, se absorbe y va generando una capa en los alveolos que evita o modifica su capacidad elástica. Entonces, empiezas con el tiempo, empiezas a presentar problemas de respiración. Además, además hay otra cosa, en nuestros ojos, o sea, para poder tener esa membrana líquida que nos permite ver adecuadamente para poder, como un vidrio, ¿no? Que un vidrio, si está sucio, o sea, si está sucio, se empaña, ¿no? Entonces, para lavarlo, pues, una capa líquida, si ustedes ponen una capa líquida, pues van a ver que ya pueden ver a través de ese líquido, de ese vidrio. Entonces, lo mismo ocurre en nuestros ojos. Para evitar que se empañen, hay una capa de líquido que nos permite ver, ¿no? Que funciona como si fuera un vidrio. Ahora, esa capa de líquido se genera por un delicado balance de tensoactivos que se encuentran en nuestro ojo, tensoactivos similares al tensoactivo que les estoy platicando. Entonces, si ustedes, el sky, o con el tiempo, se empieza a absorber el tensoactivo ajeno a los ojos, se empieza a absorber en sus ojos, con el tiempo van a empezar a perder la vista, ¿sí? Se va a empezar a empañar el ojo. Entonces, y uno dice, uno lo ve, ah, bueno, lo puedo tocar, lo puedo incluso probar y no pasa nada, o sea, no es tóxico, pero esto es con el tiempo, con el tiempo, si estás en contacto con esos materiales, con el tiempo, después de un tiempo ya vas a decir, ay, no puedo respirar, no puedo ver bien, ¿qué está pasando, ¿no? Esos son esos materiales. Entonces, es importante mantener, bueno, aparte de siempre del equipo de protección personal, mantener todas las instalaciones libre de polvos y para mantener las instalaciones libre de polvos, generalmente se utilizan los ciclones, ¿sí? ¿cuál es la operación de este ciclón? Vean que tiene una forma muy particular, ¿no? Como un triángulo invertido o un cono, más bien es un cono, ¿no? Entonces, usa el principio de la fuerza centrífuga que usamos, por ejemplo, en la secadora, ¿no? de ropa. Entonces, donde la secadora empieza a girar a muy altas revoluciones y el material más denso que es, o sea, en la secadora ustedes tienen fibra y agua, ¿no? Entonces, el más denso es el agua, entonces, el agua va a empezar a colocarse en las paredes de la centrífuga y la fibra va a quedarse en la parte arriba, ¿no? del agua. Entonces, eso va a permitir que el agua salga y podamos secar la ropa, ¿no? Este es desde el punto de vista de nuestra lavadora, menos la secadora, ¿no? cuando empieza el ciclo de centrifugado. Ahora, en un ciclón ocurre algo similar, ¿sí? Acá va a entrar una mezcla, o sea, en la tubería, vamos a tener polvo, o sea, partícula, partículas finas de sólido en algún gas, gases de combustión, aire, etcétera. Entonces, tiene la forma cónica, o sea, va a entrar con una velocidad y tiene la forma cónica para generar este vórtice, o sea, para que empiece a girar. Y este giro le provee de esta fuerza centrífuga, de forma que vamos a ver en las paredes del cono cómo empieza a acumularse el sólido. Entonces, el componente más denso va a quedar en las paredes y aquí va a salir sólido, mientras que el gas, gases de combustión o el aire, va a salir en la parte superior, entonces, con un menor contenido de sólidos, entonces, de esa forma separamos sólidos de gases mediante la fuerza centrífuga. Entonces, en uno entra gas con polvo, en dos sale gas limpio y en tres salen los polvos asentados, los polvos separados. En ocasiones, o sea, no sale completamente limpio el gas y no sale porque las partículas más finas, las más finas, no son, entre más pequeña sea una partícula, la fuerza de gravedad no le pega y si es muy pequeña, incluso la fuerza centrífuga no la afecta. Entonces, se requiere de otros procesos, por ejemplo, filtrado, un filtrado con algunas mallas, un filtrado de líquidos, hacer pasar esta corriente de gas a través de un conjunto de líquidos para retener ese sólido cada vez más fino o alguna, hay, por ejemplo, unos separadores que usan carga estática. Entonces, en la carga estática se puede atraer a estas partículas cada vez más finas. Entonces, esas cargas estáticas, ese separador por carga estática se utiliza sobre todo en los ciclos de generación de potencia donde se usa carbón. Se usa carbón, madera, llantas viejas, etcétera. Un montón de basura, entonces, sale partículas muy finas, entonces, para removerlas se usa ciclones y cargas estáticas, un separador de cargas estáticas para separar todo lo más fino que se pueda. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Hasta ahí queda alguna duda? Todo bien, profe. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, acá tenemos dos molinos, uno es molino de bolas y otro es molino de engranes. Entonces, en este molino de bolas, este no está restringido, pero se ve más en la industria de la minería, o sea, en la minería para machacar las piezas de roca que contienen los minerales, ¿no? Entonces, este es un cilindro, o sea, parece una circunferencia, pero en realidad es un cilindro. Lo estamos viendo de frente, pero es un cilindro. Entonces, este, dentro del cilindro tenemos esferas, esferas de algún metal, generalmente, dependiendo de para qué sea, por ejemplo, para la industria minera, es acero, acero, perdón, este, acero colado, muchas veces, acero de, o sea, muy resistente físicamente, pero no tan resistente químicamente. También acero del carbón, por ejemplo, para la industria de los alimentos es acero inoxidable, pero para la industria minera es, o sea, es un acero, es un metal que tenga un, que sea, que tenga una gran resistencia mecánica. Entonces, este cilindro empieza a girar, empieza a rotar, entonces, la rotación hace que las esferas empiecen a moverse, entonces, empiezan a moverse por todas partes y chocan entre ellas, entonces, al chocar entre ellas, como son muy pesadas estas esferas, chocan y revientan el sólido que queremos fragmentar, ¿no? Entonces, puede ser la roca, pero también pueden ser granos, granos de alguna, por ejemplo, el maíz, el trigo, entonces, se muele para formar la harina, por ejemplo, o se muele para tener un sólido más fino y poder llevar a cabo después una reacción química de separación de los minerales, ¿no? Entonces, ese es el propósito de estos molinos de bolas y son bolas de hacer generalmente. Después tenemos molinos de engranes, en este caso, el molino de engrane es este, son piezas de engrane donde entra el sólido y en el momento en que coinciden la forma de los dos engranes es cuando revienta a la partícula sólida. Entonces, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, de qué tan fino lo quieras, o sea, por ejemplo, este, generalmente, es una primera etapa donde sale sólido fino, pero vamos a decir que no tan fino y si lo quieres todavía más fino lo pasamos a un molino de bolas. Entonces, depende de cómo lo quieras, ¿no? El tamaño de esa partícula. Entonces, generalmente, para clasificar el tamaño de partículas se utilizan tamices. Estos tamices son como si fueran canastas, canastillas, entonces tenemos unas canastas. Sí, que se pueden poner una sobre otra, pero no, o sea, que queda un espacio, ¿no? Una vez que se pone una sobre otra, entonces, acá se pone en la parte superior de estas canastillas, de estos tamices, se coloca el sólido, digamos, después de molerlo. se coloca acá y toda esta pieza queda como ensamblada, como si fuera un cilindro gigante, pero ensamblada como por etapas y se coloca en una, en un agitador, ¿no? Le dicen chequeo, que es este, o sea, nada más lo que hace es obtener un movimiento de agitador, o sea, como peristáltico, entonces, se empieza a mover, o sea, se mueve así, ¿no? Entonces, cuando se mueve así, empieza a separarse, empieza a separarse a través de unas mallas, entonces, acá tenemos la malla o el tamiz de mayor grano, o sea, grano se refiere a el diámetro, ¿sí? Entonces, el diámetro que permite que pase las partículas de mayor tamaño, entonces, pero las que son todavía más grandes se quedan acá arriba, entonces, caen, Van cayendo las de abajo, las de abajo ya tienen menor diámetro que las que se quedaron acá, entonces, acá hay otra malla, otro tamiz de menor grano, o sea, más delga, más pequeñas en diámetro, entonces, acá van quedando las que son más pequeñas que la anterior, pero más grandes que la, en la siguiente etapa, y así nos vamos, cada uno de estos son tamizes que van reduciéndose en diámetros, de forma que al final vamos a tener el sólido más fino, del menor diámetro, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir saber, después tenemos que contar, ¿no? ¿Cuántas piezas tenemos acá? ¿Cuántas piezas tenemos acá? ¿Cuántas piezas tenemos acá? ¿Y cuántas piezas tenemos acá? ¿Y ustedes dirían para qué? Ah, bueno, para qué, se tiene que hacer un gráfico después donde, una vez que haces esto, cuentas, ya hay instrumentos mucho más avanzados, por ejemplo, pueden tomar una foto, se mete esa foto, toman la muestra, la vierten en una, en una superficie plana, toman una fotografía, y ya hay programas que identifican los diámetros, entonces, son otras formas de hacerlo, mucho más, este, rápidas, bueno, pero si no hay, la otra es, lo sacas y cuentas, cuentas la, cada, cuántos, cuántas partículas hay acá, cuántas partículas hay acá, cuántas partículas hay acá, y cuántas partículas hay acá, y, ¿para qué? A ver, tenemos que hacer un gráfico del diámetro de partículas en función de cuántas partículas tenemos, o sea, esto es el número de partículas, por ejemplo, acá que tenemos el de mayor diámetro, vamos a decir que nos encontramos acá, entonces, acá tenemos 20 partículas, entonces, acá, tenemos 20, graficamos 20, vamos acá, es de menor diámetro, entonces, nos encontramos por acá, le decimos, ah, bueno, acá, encontramos que tenemos 40 partículas, 40, y así nos vamos con todos, entonces, con cada uno de estos diámetros hasta llegar hasta el menor diámetro, entonces, acá, ah, bueno, acá hay 10 partículas, 10, quedaron 10, entonces, eso nos va a permitir hacer un gráfico que generalmente tiene la siguiente forma, bueno, no se ve muy bien, pero, la forma de una campana, entonces, esta campana, nos dice, por ejemplo, el máximo de la campana, nos dice, cuál es el diámetro promedio, en que nuestros molinos van a generar, o sea, cuál es el diámetro o el tamaño de partícula más probable que vamos a obtener después de este proceso de molienda, entonces, es lo que nos dice el máximo de esta campana, el diámetro más probable, ahora, y el ancho de la campana, o sea, qué tan ancha es la campana, nos dice la desviación estándar de esas partículas, o sea, tenemos un diámetro promedio, pero, no vamos a obtener siempre ese diámetro promedio, sino vamos a tener un intervalo, un más menos, ¿no? Ese más menos, esa desviación, es el ancho de la campana, entonces, por ejemplo, una campana, voy a poner dos campanas, ¿no? Un equipo, un equipo de molienda donde obtenemos una campana, digamos así, muy, muy angosta, vean que está, es muy delgada, esta campana, muy angosta, entonces, quiere decir que este diámetro es muy probable y la desviación es muy pequeña, o sea, que vamos a encontrar, o sea, si tomamos muestras, prácticamente vamos a encontrar este diámetro en todos, ¿no? En, en todos los, todas las muestras que tomemos, pero si tenemos acá una campana de este estilo, entonces, o sea, muy ancha, vamos a tener el mismo diámetro promedio que esta campana, en promedio es el mismo, pero, vamos a tener de todo, entonces, yo tomo una muestra de, por ejemplo, de esta campana y seguramente voy a obtener este diámetro, ahora, si yo tomo una muestra de esta campana, o sea, no hay prácticamente la misma probabilidad de encontrar un diámetro muy grande que encontrar un diámetro muy pequeño o encontrar el diámetro promedio, entonces, esto quiere decir que es muy heterogéneo la molienda y aquí es muy homogénea la molienda, ¿no? Entonces, todo esto depende, ¿no? de para qué lo quieras, ¿no? Si, si quieres, por ejemplo, en la industria de los alimentos requieres moler para incrementar la viscosidad de una disolución, entonces, si tienes esta campana azul no te va a servir o sea, no va a quedar bien al final el alimento con la viscosidad que buscas, pero si después vas a someterlo a otro proceso de molienda, entonces, esta campana es aceptable y después se vuelve a moler, entonces, este molino de engranes generalmente genera o produce una campana de este estilo y este molino de bolas generalmente obtiene o obtienes esta campana más angosta. ¿Sí queda claro? Sí, profe, claro. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ese es nuestro molino, ¿no? Puede ser molino de engranes o molino de bolas. Ahora, tenemos bombas, estas bombas, aquí se representa una bomba centrífuga, el objetivo de una bomba centrífuga es, por ejemplo, es para la cisterna, ¿no? Para mover el líquido, el agua de la cisterna y llevarlo al tinaco, ¿no? Entonces, en la cisterna ustedes tienen digamos su cisterna y en la cisterna generalmente se tiene un cárcamo. El cárcamo solamente es una parte de la cisterna mucho más profunda, no tan profunda, unos centímetros por debajo, puede ser 30, 40 centímetros por debajo del nivel general de la cisterna y después, ¿para qué es ese cárcamo? Pues ahí es donde va a entrar la tubería, la tubería en donde vamos a, de donde vamos a succionar o vamos a tomar el líquido para llevarlo, por ejemplo, a la al tinaco, ¿no? Entonces, acá tenemos la bomba. Este es el cárcamo y, bueno, ¿cómo funciona esta bomba? Esta bomba acá dentro tiene unos álabes, o sea, una, como si fuera un reguilete. Entonces, este reguilete gira a muy altas revoluciones, gira. Cuando gira, genera un cambio de velocidad en este punto. En este punto, la velocidad es muy alta. Entonces, cuando la velocidad es muy alta, que habíamos discutido, si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Entonces, en este punto, comparado con este punto, digo, con el punto A y el punto B, la presión en el punto A es mayor que la presión en el punto B. Por lo tanto, se da un flujo de materia de la región de mayor presión a la región de menor presión. Generalmente, fluye de mayor presión a menor presión. Por eso, cuando abren su tanque de gas, sale gas, no entra aire, Sale gas cuando está lleno, ¿no? Porque adentro tiene una mayor presión que la atmosférica. Entonces, si abren el tanque, sale el gas. Entonces, lo mismo, algo similar aquí. Hay una diferencia de presión debido al incremento de velocidad. En este punto B, la presión disminuye comparativamente con la presión en el punto A y por lo tanto, se da un flujo de materia de la región de mayor presión a la región de menor presión. Y eso es lo que permite que se dé el flujo de materia hacia la bomba. y acá a la salida vamos a tener en C una presión mayor que la presión en A. Entonces, la presión aumenta, nos permite al tener una mayor presión mover a una mayor altura este fluido. Entonces, lo podemos elevar y llevar a cualquier otro punto. Entonces, bueno, esta es, digamos, la función de la bomba. se representa con este símbolo, ¿sí? El fluido 1 es un fluido de baja presión comparativamente con el fluido 2 que es un fluido de alta presión. O sea, la presión de C en el punto C es mayor que la presión en el punto A. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, hay otras cosas que discutir de la bomba. Por ejemplo, pero bueno, la discutimos en, ya cuando hablemos de balance de energía, retomaremos nuestra bomba. Bueno, vamos a ver este último que es el calcinador, secador rotatorio o tostador. Sí, este nuevamente es una pieza cilíndrica muy parecido al molino de bolas. No es una pieza cilíndrica que va a girar, va a rotar, pero tiene otras características. Entonces, primero, está inclinado. El molino de bolas no necesariamente está inclinado, este sí está inclinado. Segundo, dentro de este cilindro tiene una especie de como de ganchos. Ya no se representan, pero ahí están los ganchos. Está como si, como ganchos, ¿no? Entonces, esta pieza de acá representa los engranes o la banda que hace que gire este cilindro. Entonces, es lo que representan estas piezas, los engranes o las bandas para que gire. Ahora, tiene la inclinación para que el fluido uno, que es un sólido húmedo, pueda descender por acción de la gravedad. Entonces, es inclinado para que pueda descender. Ah, perdón, me equivoqué en la posición de los ganchos. Perdón, Disculpen, voy a moverlos rápidamente. El propósito de los ganchos es que cuando entre el sólido no caiga tan rápido, o sea, que tenga un tiempo de residencia el suficiente para entrar en contacto con el aire caliente. Ahorita vemos, ¿no? Entonces, entra el sólido húmedo y se va a empezar a atorar en los ganchos. Pero como está girando, entonces, se van a empezar a liberar y entra otro gancho. Gira, entra otro gancho. Gira, entra otro gancho. Gira, entra otro gancho. Entonces, estos ganchos evitan que caiga muy rápido el sólido húmedo, sino que tenga un mayor tiempo de residencia. Entonces, con los ganchos evitas que tenga la necesidad de una tubería de mayor longitud. O sea, que sea muy grande el equipo. Entonces, ¿por qué? Porque aumentas el tiempo de residencia. Ahora, lo que va a entrar en uno es un sólido húmedo. O sea, por ejemplo, puede ser, digamos, un grano de frijol que queremos secarlo para después molerlo. O, por ejemplo, cuando sale el sólido cuando se muele, generalmente se adiciona agua para que no se empiece a calentar las bolas o los engranes. Entonces, sale un sólido de menor diámetro, pero húmedo. Entonces, para el siguiente proceso no se requiere agua. Entonces, entra acá este sólido con agua y la idea es removerle el agua para que quede seco. o también en la industria cementera se requiere que los materiales para producir cemento que son diferentes calcitas que tienen cierta capacidad higroscópica se sequen antes de producir el cemento. Entonces, por eso se requiere de secar, o sea, de remover el agua. Entonces, tenemos el sólido que tiene ya sea absorbido, o sea, en la superficie o absorbido dentro del sólido, o sea, tenemos dos, dependiendo de qué tipo de sólido tengamos. Por ejemplo, el plátano, que es muy, bueno, ya es una tendencia a producir plátano frito a nivel industrial, o las papas, papas fritas, o cualquier fruto que se quiera secar, por ejemplo, la fresa deshidratada, etcétera, ¿no? Entonces, estos frutos tienen dos, o se pueden clasificar dos aguas, ¿no? Agua superficial, que es agua que está en la parte de la superficie del fruto, que es mucho más fácil relativamente sacar, remover. Y tenemos agua interna, agua que forma la misma estructura del fruto. hay fibras, hay proteínas, hay enzimas. Dentro de esas enzimas hay agua, entonces, agua interna. Entonces, sacar esta agua interna es mucho más complicado y la forma en que lo sacas te va a dar un resultado diferente. Por ejemplo, si la sacas destruyendo las enzimas y las proteínas y las vitaminas, pues tienes un fruto que solamente tiene fibra. Sí, entonces, no tiene una función nutricional. O sea, ya es como comer paja, o sea, ya no tiene las ventajas, por ejemplo, de comer un plátano fresco, o sea, húmedo, a comer un plátano deshidratado. Entonces, si no sacas bien esa agua, pues vas a comer, o sea, no vas a comer algo que sea nutritivo, si no se saca adecuadamente esta agua, pero si no la sacas y lo que quieres es venderlo para venderlo y que tenga un tiempo de almacén, pues se va a descomponer, al final no va a tener tiempo suficiente y sale igual. Entonces, la idea es sacar adecuadamente el agua dentro del fruto, en ese caso. Bueno, pero este calcinador, su objetivo es sacar agua, entonces, removerla por la acción de un aire caliente. Entonces, entra aire, a una velocidad elevada, o sea, entra aire, sí, ese aire al entrar a una velocidad elevada tiene dos funciones, ¿no? Una, por diferencia de presión debido a la velocidad, o sea, nuevamente, aumento de velocidad, reducción de presión, genera una evaporación del agua que está en la superficie, por una parte, ¿no? Entonces, por el incremento de velocidad. Después, como es aire caliente, además de haber una diferencia de presión, hay una diferencia de temperatura, entonces, eso motiva aún más la transferencia de materia del sólido hacia la corriente de aire caliente. Entonces, acá tenemos que entra sólido, perdón, en dos, entra aire caliente, que está en un flujo cruzado con el sólido húmedo. Entonces, el flujo de aire caliente va a entrar acá y vean que por eso es fundamental la función de los ganchos, para que entre mayor contacto el sólido húmedo con el gas. Entonces, entre más ganchos tengamos, más etapas de subir y bajar del sólido húmedo, mayor contacto con el aire y eso mejora el secado. A la salida, cómo este sólido va a ceder el agua que tiene, entonces, en tres vamos a tener aire frío, pero no solamente aire frío, sino aire frío y húmedo, con una mayor humedad. Aquí en dos, además de entrar aire caliente, debe entrar aire seco. Si tenemos una diferencia de presión, una diferencia de temperaturas, le sumamos una diferencia de concentraciones, entonces, la transferencia de materia se hace mucho más eficiente. Entonces, entre más seco, mayor capacidad de remover y ya no necesitas elevar tanto la temperatura y no descompones el interior del fruto. Entonces, acá, en cuatro, va a salir sólido seco. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Ok, muy bien. Entonces, bueno, estas son algunas nomenclaturas usadas en los diagramas de flujo de procesos. Les digo que es abundante, ¿no? Los diferentes dibujos, pictogramas, para representar ya sea procesos unitarios u operaciones unitarios. U operaciones unitarios. Entonces, aquí vemos un ejemplo de diagrama de flujo de procesos. Vean que ya no hay tanta especificación. El diagrama de flujo de procesos es esta parte. Esta parte de acá. generalmente ya no aparece esto. Aquí se los pongo para que tengamos una referencia, pero este es el diagrama de flujo de procesos. Ya vean que a diferencia del diagrama de bloques se distingue claramente cada una de las etapas del proceso. Acá se distinguía pero porque estaba indicado. Acá se distingue pero porque ya tenemos una ayuda pictográfica. Sabemos, por ejemplo, que acá es un mezclador, acá es un sedimentador, acá tenemos un filtro rotatorio, acá tenemos un calcinador. Entonces, acá les puse dos que ya discutimos que es el mezclador. Vean aquí si tiene su eje inclinado y acá un calcinador. Pero hay dos más que es el sedimentador y el filtro rotatorio que no discutimos que me gustaría que de acuerdo a la descripción se imaginen más o menos cuál es la función de cada una de las partes de este dibujo, cada una de las partes de este filtro rotatorio. O sea que como intenten imaginarse por una parte. Por otra parte tenemos que describir el proceso. Tenemos que describirlo por ejemplo. Va a entrar acá la corriente D. Entonces, en el mezclador entra la corriente D, entra la corriente C y entra la corriente B. La corriente B se mezcla con una corriente que se recircula del filtro rotatorio. La salida del mezclador entra en el sedimentador. ¿Sí? Y en el sedimentador tenemos la salida de la corriente G que tenemos que preguntarnos quién es. Vean que de acuerdo a nuestro diagrama en G va a salir líquido claro y la corriente de fondo del sedimentador va a ser los lodos. Los lodos entran al filtro rotatorio, etc. Entonces, lo que quiero es que ustedes lo describan y que hagan un enunciado donde describan este proceso donde indiquen qué corrientes entran a cada equipo, qué corrientes salen en cada equipo y cuáles son las características de estas corrientes que salen. ¿Sí? Acá tenemos otro equipo que no está descrito para que puedan complementar su descripción es una llave de tres vías. Esta llave lo que hace es dividir el flujo entre los que vean que entra un flujo. ¿Qué flujo es este? Es el flujo 3 que es un líquido claro. Entonces, acá flujo 3 se divide no, perdón, el líquido claro se divide en la corriente F y la corriente de recirculación. Entonces, es lo que hace este equipo que es un divisor que físicamente es una válvula de tres vías, o sea, de tres que puede dependiendo de cuánto habrá acá, cuánto habrá acá, es los flujos que se recirculan y el flujo que sale. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ustedes pueden también indicar los nombres de algunas corrientes, por ejemplo, falta, ¿no? Aquí tengo A, B, C, D, F, G, y E, ¿no? Entonces, pero por ejemplo pueden nombrar a esta la corriente H, pueden nombrar a esta corriente HI, la corriente J, la corriente J, K, la corriente L, y ya, ¿no? Entonces, son las que faltaban. Entonces, pueden nombrarlas con otros, generalmente es con número, acá es con letra, pero pueden ser números o pueden ser letras. Estas, estas circunferencias que vemos acá, donde la parte oscura está en el lado izquierdo, significa que está entrando y estas circunferencias donde la parte oscura está del lado derecho, significa que están saliendo del proceso o de esta etapa del proceso, ¿no? Acá entran, todas esas corrientes entran y acá todas esas corrientes salen. Es como para ser más evidentes. Entonces, les pido, por favor, que hagan un enunciado o dos enunciados, ¿no? O sea, dependiendo de cómo sea su redacción, donde describan este proceso. ¿Sí? Entonces, les pido que hagan ese enunciado y esos últimos minutos intenten hacer el enunciado y les voy a mandar un formulario de Google para que lo pongan ahí su enunciado, ¿no? Entonces, lo discutimos la siguiente sesión. ¿Sí me explico? Entonces, el enunciado va a ser describiendo el circuito, ¿verdad? Sí, describiendo qué entra en cada equipo, qué sale en cada equipo, qué características tiene las corrientes que entran y las corrientes que salen. Principalmente las corrientes que salen. Ok, gracias. No, gracias a usted. ¿Queda claro alguna otra pregunta, duda? O sea, mi intención, la intención de este ejercicio, sin más, ¿qué significa las bolitas negras con blanco? estas circunferencias significa que están entrando estas corrientes, la circunferencia con la parte no oscura del lado izquierdo significa que entran y la circunferencia con el lado oscuro del lado derecho significa que salen. ¿Sí es eso lo que me preguntaba? Sí, gracias. No, gracias. Muy bien. Entonces, la intención es que a partir de la descripción, esas descripciones que se encuentran debajo de cada dibujo puedan construir un enunciado. O sea, aquí ya está el dibujo, pero en ocasiones no basta con el dibujo, se requiere de un enunciado que complemente la información. Entonces, mi intención es que ustedes puedan pasar este dibujo, este diagrama, este circuito, este diagrama de flujo de procesos a un enunciado. Entonces, eso se complementa. Con eso vamos a, también va a practicar cómo redactar este tipo de procesos. Entonces, porque vamos a tener de los dos, de dos formatos. Uno, ya va a estar el diagrama de flujo de procesos ya dibujado, pero en ocasiones vamos a tener que transcribir un enunciado a un diagrama de flujo de procesos. Entonces, tenemos que hacer este intercambio, ya sea del diagrama al enunciado o del enunciado al diagrama. Sí, la presentación se encuentra en la plataforma. Ustedes, bien, les voy a pegar en el enlace para que lo puedan descargar de forma directa. O te refieres a la presentación con las anotaciones. Julio. No, sí, la pura presentación, profesor. Ah, bueno, la presentación está en la plataforma, ya le pegué el enlace para que lo reviso. Ok, gracias. Profesor. Dígame. Y, bueno, ya no nos enfocamos tanto en lo que sucede en cada equipo o también lo incluimos en el enunciado? O sea, la idea es que usted describa qué ocurre o, perdón, las características, por ejemplo, de la corriente I. No que describa a detalle el proceso, ¿no? Sino que se mezcla tales corrientes y sale en I. ¿Qué va a salir en I? Ah, pues va a salir una mezcla. O, por ejemplo, acá. Esta mezcla va a entrar al sedimentador y ¿qué va a salir? Ah, pues va a salir G. Pero G, ¿qué es? G, a partir del proceso de este diagrama, sé que G va a ser líquido claro. Entonces, aquí sale líquido claro. Esa es la intención. que más que describas lo que ocurre acá, dentro de este, este, esta etapa, describas qué es lo que va a salir de ese equipo. ¿Sí me explico? Ok, gracias, profe. Sí. No, gracias. Muy bien. Entonces, les pido que hagan ese enunciado, lo intenten y este, yo voy a, les digo que les voy a poner una, un enlace a un formulario en Google para que ustedes le den clic y ahí escriban su proceso. Entonces, ese enlace se los voy a poner acá. Acá, debajo de presentación les voy a poner el enlace. Acá va a aparecer una, un este, una indicación acá. Ahí puede usted de clic y lo lleva al enlace. Y ahí ya es lo que hicieron en su documento, lo pegan ahí y eso es todo. Lo que van a pegar es el enunciado. ¿Sí me explico? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Bueno, entonces, se nos terminó la sesión. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias. Hasta luego. Buen día.